El número que desvela al gobierno, uno de los números más importantes de los tantos guarismos que maneja la administración Milley. Quizás muchos dicen el número a través del cual o por el cual en cierto punto llegó Milley al gobierno. 3,5% la inflación de septiembre. Mariano Galíndez para ayudarnos a entender qué significa esa inflación. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa? Es la inflación más baja desde mediados del 2021, desde mediados de un año en que estábamos saliendo de la pandemia todavía con la actividad a medio camino, todavía con todos los protocolos. Bueno, hay que remontarnos a esa época para tener una inflación tan baja mensual. Ya nos habíamos acostumbrado años después, meses después del 2021 a una inflación de un 6, de un 8 y después se aceleró todo en el 2023 llegando a los dos dígitos. Yo traje para contarte qué es lo que está pasando ahora, por qué se explica ese número, los datos positivos, pero también qué es lo que se viene, cómo sigue la historia. Así que, ¿te parece? Vamos a ver unas plaquitas que traje. Primero, te decía, bueno, septiembre es 3.5, pero este dato es muy importante porque 3.5% era un número que nadie daba, digamos, como posible meses atrás. Todos creían que un 4% era como lo máximo que podía bajar la inflación del gobierno de Milley. Es más, en diciembre, cuando la inflación estaba un 10, un 11%, nadie estaba en el escenario previendo que podía llegar a bajar fuerte la inflación. Con lo cual, este es un punto a favor que tiene el gobierno nacional en lograr bajar la inflación. Pero, 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 dos cosas. Primero, como siempre decimos, el 3.5 es casi el 40% de la inflación anual de cualquier país de los que nos rodean. Sí, una inflación anual en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en el peor de los casos está en un 8, un 10%. Nosotros tenemos un 3.5 en un mes. Con lo cual, es un éxito del gobierno, pero también nos sigue mostrando lo mal que estamos. Y hablando de lo mal que estamos, fíjate lo que pasa. En lo que va del año, pese a la baja de la inflación, el aumento fue del 101%. O sea, desde enero a esta parte, la inflación subió al 101%. Pero si vos te comparás cómo estabas en materia de precios hace exactamente un año, en octubre, en septiembre, porque nosotros son de septiembre, del año pasado, la inflación es del 209%. ¿Qué nos tiene que dar en claro? Que si tus ingresos en el año no subieron un 101%, sos más pobre. Cuando lo decís así, es demoledor. Es demoledor. Si tus ingresos en el último año, no en el transcurso del año, comparado con septiembre del año pasado, no subieron un 209%, es que sos más pobre. O sea, la situación es extremadamente delicada, sigue siendo extremadamente delicada y el gobierno está logrando bajar la inflación, un número además que es muy importante resaltar. Nadie cuestiona. Todos sabemos que esto es una estadística, no refleja íntegramente lo que pasa en el bolsillo de cada uno, pero nadie cuestiona la veracidad de estos datos y ese es un dato importante para tener para nuestra salud democrática. Ahora, vamos a ver qué datos festeja el gobierno, y traje una segunda placa para empezar a desagregarlo. ¿Qué festeja el gobierno? La escalerita. Esto es lo que festeja el gobierno, que bajó del 4.2%, 4.2%, el 4.6%, el 4.2% desde mayo, que se decía no, de más de 4% no la logra bajar, la logró bajar, pero la viene bajando desde el 26 de enero o del 25 de diciembre. Eso es lo que está festejando el gobierno. Su análisis central era que allá por noviembre, allá por octubre, estábamos en la puerta de una hiperinflación. Haberla bajado es lo que explica para el gobierno el éxito de su gestión hasta ahora. Así que ahí está el dato y esto es lo que festeja el gobierno, pese a que yo te digo, che, en lo que va del año subieron 100% los precios. Vamos a terminar con una inflación de tres dígitos, con lo cual va a ser una inflación totalmente fuera de escala con el resto de los países de la región. O sea, la situación está mala, está delicada, pero el gobierno festeja esto, que le va torciendo el brazo. Ahora, vamos a desagregar, ¿te parece? A ver cómo se construye ese 3,5%, dónde están las razones, si se quiere. Bien, bien, bien. Vamos a ver lo que más subió. Esto es lo que más subió en septiembre con respecto al mes anterior. Dato oficial del INDEC, vivienda, agua, electricidad, gas. ¿Qué es esto? Los impuestos, los servicios. Tarifazo, acá está, 7,3% lo que más subió. Prendas de vestir y calzado, cambio de temporada. Y acá está el tema, cada dos por tres aparece por qué la ropa en Argentina es muy cara. Una de las razones por las que es muy cara es porque hay un 30% de impuesto en el componente de costo, con lo cual ahí tenés una razón, pero bueno, cambio de temporada siempre pasa. Educación, las paritarias, sobre todo en las escuelas privadas, que aumentaron las cuotas. Restaurantes, hoteles, etc. Pero yo quiero detenerme en un dato que parece el más importante y que también tiene una lectura política. Fíjate qué es de lo que menos subió. Porque esto también es interesante entender. Baja la inflación, no los precios. Lo que baja es el ritmo de aumento. Desacelera. Claro, suben más despacio, con menos intensidad, en más tiempo, pero no bajan. O sea, nosotros estamos con una inflación que está desacelerándose, no están bajando los precios. Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que más se está desacelerando? Alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjate vos que en septiembre subieron el 2.3%. Y ese dato es muy importante, chicos, porque además, hasta te digo, puede tener un sabor amargo para la oposición política. Porque no hay mejor dato para los sectores más populares que es que baje el precio del alimento. Porque cuanto menos gana la gente, cuanto más pobre es, más gasta de lo poco que consigue de dinero de ingreso mensual en alimentos. Lo que pasaba en el gobierno anterior que lo que más subía alimento, o sea, al pobre era el que más le pegaba la inflación. Cuando el gobierno dice al pobre le estamos bajando la inflación, ese dato impacta bastante y explica a veces cómo decimos, che, pero cómo puede ser que en un marco de ajuste haya tolerancia. Porque los precios en los supermercados, en los almacenes suben menos, suben bastante menos. Fíjate vos que este es todo gasto de la clase media. Las tarifas, el cambio de vestimenta, la educación privada. A ver, te quiero preguntar, porque de todos modos sigue siendo significativo en el presupuesto de cada familia. ¿Esto tiene que ver con aquella famosa frase que acuñaste vos, de que en el aumento de fines de año, de fin de año, se pasaron varios pueblos? Está ahí, está ahí, explica, hay muchos factores que explica. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el consumo? Hoy por hoy el consumo está de alimentos, estoy hablando de alimentos. Esto lo saqué de hablar con representantes de empresas de primera línea de venta de alimentos a nivel nacional. Las primeras marcas están muy mal de venta, no se vende, se ajustó todo. ¿Qué se está vendiendo mucho? Las segundas marcas. Las segundas marcas es lo que se está vendiendo y sobre todo de estar recuperando volumen de venta, pero sobre todo de los productos básicos. Si vos te vas a los productos no básicos, por ejemplo, gaseos o snack, sigue estando muy mala la situación. Pero lo que vemos ahora es que los aumentos de precios son más espaciados, más contenidos. ¿Con qué volumen? Con un volumen todavía dañado, porque el poder adquisitivo está dañado, pero que mejora de a poco, mes a mes. Y como te digo, en segundas marcas se ven las mejoras, no así en primeras, no así en el snack. Eso es un tema que es importante destacar porque había caído mucho el consumo en el primer semestre. Y que baje la inflación en alimentos también te pronostica que hacia fin de año vamos a tener una baja en la pobreza. Que nos dejaría como estábamos cuando empezó el gobierno. Tampoco es para festejar. Pero bueno, ese dato para mí es muy importante que no suba tanto, que suba menos, que suba más espaciado el precio de los alimentos. ¿Te queda algo? Sí, me queda para contar qué es lo que viene, cómo sigue la historia. Futuro. ¿Qué viene? Bueno, este escenario de precios relativamente calmos, pero con pocas ventas, es lo que se espera que venga de acá a fin de año. Inclusive al primer trimestre del 2025. O sea, los precios calmos, estables, pero pocas ventas. Por ejemplo, te digo un caso. El producto de ferretería, que antes aumentaba mes a mes y muy fuerte, algunos aumentan cada tanto, aumentan cada dos meses. ¿A qué ritmo? Dos, cuatro por ciento. Lo mismo te digo, por ejemplo, para repuesto de autos. Ahora hay stock. Antes no había stock, ahora hay stock. Pero sí está pasando una cosa que no cambió. Esto es una mejora. O sea, es que no cambió la dispersión de precios. Hoy vos, por un repuesto de un auto, vos vas a un taller mecánico y un repuesto de un auto, contra otro, el de la misma marca, de las mismas características, podés ver hasta diferencias de un 100%. La distorsión sigue estando. Y la pregunta es, si el que ya te lo vende 100% más barato está ganando plata, el otro, ¿cuánto está ganando? Un montonazo. Bueno, eso sigue estando. El otro, el aumento de tarifas que va a seguir complica que los precios sigan bajando. El plan del gobierno, es decir, vamos a seguir tratando de llegar al 2% de la inflación, o mantenerlo en este 3%, o mantenerlo que no pase el 4%, tiene alguien que le cospira en contra. Las tarifas. Están previstas nuevas subas de tarifas en lo que va del año y para el año que viene. O sea que, ahí el tema, atender qué es lo difícil. Después, por eso mismo, precisamente por el aumento de tarifas, lo que parece difícil objetivo es que la inflación del 20-25 sea del 18% como prevé el gobierno. La inflación que hoy prevén para el año que viene, la mayoría de los analistas es de un 30, 32%, 35%, bastante más del 18% y bastante más, 20 puntos más que el resto de los países americanos. O sea, nos sigue bajando la fiebre, pero no estamos, lejos estamos de estar calmos. Y finalmente, se traje este tema porque explica algo que le está pasando a la clase media. La inflación en dólares es fuerte y sigue limando el poder adquisitivo de la clase media. ¿Qué es esto de la inflación en dólares? Vos ves a un precio de un vehículo, vas a ver que el precio de un vehículo te subió en pesos. Y el precio del dólar hoy, el blue, por ejemplo, o el dólar financiero, está igual o más bajo que a principios de año. O sea que hubo no solo aumento de precios en pesos, sino también aumento de precios en dólares. Y esto pasa porque la devaluación en lo que va del año fue menor que la inflación. Por ende, lo que está perdiendo el poder adquisitivo del dólar que vos tenías guardado. Hay mucha gente que decía, yo con este dólar voy a refaccionar mi casa, cambio el auto, pago la fiesta de 15 de mi hija. Y cuando va a querer pagar eso, se encuentra que los dólares le alcanzan para menos. Bueno, este proceso que le licúa el poder adquisitivo a la clase media que tiene los dólares guardados, bueno, va a seguir en lo que va del año. Pretendidamente, los más optimistas dicen que para el año que viene volvería a acomodarse. Así que este es el escenario de precios que más o menos hay consenso en el sector privado de lo que queda de este año y los primeros meses del año que viene. Muchas gracias, Mariano, por un análisis siempre tan completo y tan claro. Y vamos a agregar.